Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, a vuestro amigo Brad Pito comentando Y aquí os traigo, chicos, un nuevo vídeo de Bicoma Legend, madre mía, he puesto la webcam Un poquito más arriba, o sea, ahora tengo que estar Así mirando, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues he puesto La webcam un poquito más arriba, ¿vale? Bueno, me acabo de levantar de la siesta, chicos, digo Hostia que tengo que grabar el vídeo De Bicoma Legend, tío, que no He grabado el comentario, esto no puede ser, chicos Y la verdad es que la Copa Sudamericana Estoy jugando ahora a la Copa Sudamericana Está súper emocionante, chicos, la Copa Libertadores Chicos, ese es el principal Objetivo del Gran Bradiño Chicos, por cierto, quería preguntaros una cosilla Si gano la Copa Sudamericana ¿Tengo plaza para la Copa Libertadores? Dejadme en los comentarios Porque no tengo ni zorra idea y la verdad es que En la liga estoy, bueno, no estoy tan mal Pero estoy fuera de los puestos de la Copa Libertadores Chicos, así que quiero que me aclaréis Me abréis la mente y me digáis Brapito, no O Brapito, sí Dejadme en los comentarios, por favor ¿Vale, chicos? Necesito Que me resolváis esa duda Sí, chicos, y otra vez he vuelto a la habitación A mi habitación, sí, señor ¿Veis ahí? Pues todo como lo tenía antes No ha cambiado nada, ¿vale, chicos? Ahí veis pues un par de perfumes ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, sí Pero ahora con dos rositas, ¿vale? O sea, bueno, con dos rosas de estas que me regalaron el otro día Yo creo que voy a hacer este ejemplo Es que es muy especial, ¿sabes? Porque es que me regalaron esto Un regalo, ¿sabes? Y yo creo que lo voy a hacer así Ahora me llamaréis Brapito, Gai Gai, Brapito Pues qué pasa Voy a hacer este vídeo con esta flor aquí, ¿vale? Y la otra del otro lado, ¿vale? Y ya está Y se acabó el cachondeo, ¿vale, chicos? Pues ya está Me apetece, ¿qué? Uy Me apetece, ¿qué pasa? Entonces, pues bueno Yo creo que ahora sí, chicos Ahora estamos preparados Por favor, brazo ya ¿Por qué eres tan gai? A ver, dime El único gai profesional rompebragas aquí soy yo Por favor, yo no soy gai, ¿vale? O sea, por favor Solo me apetecía, pues, hacer un poquillo en nota Muy bien, chicos Pues empieza la Copa Sudamericana Ya está aquí Ya llegó El verano ya llegó A ver si se vaya el verano de mierda Hostia, que ya estoy hasta los cojones De tanta calor y de tanta mierda En serio, quiero frío Quiero frío ya Quiero quitar Quiero ponerme abrigos Quiero esas cosas, ¿vale? Y en Mallorca Ahora mismo No me puedo poner un abrigo Por favor ¿Por qué, coño? Que se vaya el calor ya Bueno, ahí estamos, chicos Gremio contra Ponte Preta En un nuevo partido En este caso De la Copa Sudamericana Empezamos la Copa Sudamericana Chicos Solo vais a ver esto El partido de la Liga Brasileña No voy a mostrar demasiado ¿Por qué no? Porque quiero mostrar Solo la Copa Brasileña La Copa Sudamericana Perdona Entonces Fijaos la doble oportunidad Que tuve aquí con Bradillo La verdad es que no pude aprovechar Que bien me la levanto Por favor, Bradillo Ole, 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 Bradillo Ole tú Todo el mundo en los comentarios Ole, Bradillo Ole Torero Torero Sí, señor Bradillo Míralo, míralo Como se va Lo persiguen Pero no pueden alcanzarlo Y Bradillo Que al final remata Se le va por muy poquito El disparo Lo sigue teniendo intacto Bradillo Sigue siendo Un jugador De mucha clase Eso no ha cambiado Chicos Hay control con el pecho Madre mía Hasta luego Gremio Hasta luego Sí, sí, sí Ronaldinho está viéndolo Desde su casa Y está diciendo Hijo puta Bradillo Por favor Ese es mi equipo Ese es mi primer equipo Por favor El equipo que me dio nacer Por favor No, Ronaldinho No te enfades Por favor Bradillo Te regalará una rosa Y te la meterá por el cul No es broma Ahí está chicos Bueno Un ataque hoy Se lanza Se ha comido la hierba El chaval Pero no pasa nada Está todo bien Siguiente eliminatoria Después de eliminar Al gremio Diciendo Venga Pa' tu casa Me enfrento A Nacional Chicos En el siguiente partido En la siguiente ronda Eliminatoria El objetivo es Ir pasando rondas Y llegar a la final Ahí está Bradillo Que lleva la pelota Sí, sí, sí Deja atrás A dos jugadores de Nacional Se la pone por arriba Y mi delantero Mi compañero Mi amor Mete el primero chicos Para darle ventaja En este partido A Ponte Preta Grande Ponte Preta Está siendo cada vez mejor Este equipo Chicos Cada vez me compenetro Mejor Con mis compañeros Penetro Les penetro No, es broma Vamos Ahí está Un ataque de Nacional Chicos Atención Porque Nacional No se iba a dar por vencido Me hace el empate Chicos Nacional Es un grandísimo equipo Y yo Ya sabía que era un gran equipo Y dije Bueno Tranquilos Tranquilos Ahí está Bradillo Que se va Se da la vuelta Da una media vuelta Y dice Pero que coño El jugador de Nacional Que coño está haciendo este Al final Mi compañero La falló Chicos Porque no estuvo aceptado No estuvo aceptado Chicos No tuvo la capacidad De definir En ese momento Se puso un poquillo nervioso El chaval Porque era su primera vez En la copa sudamericana Y dijo Por favor Bradillo Sálvame Bueno Pero llegó Bradillo Sí señor Y salvó La cagada De su compañero Vale Y metió el 2-1 Chicos Pero que pasa Que pasa Que pasa Nacional Por favor Yo creía que ya te habías dado Por vencido Nacional Pues no Me empató el partido 2-2 Se agarran esos jugadores Madre mía Como se agarran Yo no quiero decir nada Siempre he dicho lo mismo En este tipo de escenas Que son un poquito Vale Pero ya no voy a decir nada más Porque después me decís Joder Bradito Tío Es que Bueno ahí está chicos Me enfrentaba En este partido Partido de vuelta A Nacional Y aquí la tuve chicos Se lamenta Y dice Joder tío Es que ya estoy viejo Coño Ya no puedo hacer Lo que hacía antes Bradillo sigue luchando Por favor Que te va a salir Te va a salir La jugada Que va a meter al ponte Preta En la siguiente ronda Por favor No te sale nada ¿Qué te pasa Bradillo Por favor Contéstame ¿Por qué no me contestan? Yo sí sí que me contestan Tú no me contestas Eres un maleducado Maleducado Mira se enfada Diciendo Joder Bradito Que no me llames maleducado Que yo Yo tuve una educación Muy buena Bueno no tan buena Pero coño Joder no me insultes Hostia Bradillo se enfada conmigo Me dice Joder es que Bueno tranquilo Bradillo Pero ahí Sí señor La asistencia Que le da Bradillo es un compañero Y su compañero Que Que La clava La clava Muy bien Lo hizo muy bien La verdad es que Se ganó mi confianza Mi corazón Y a partir de ahora Pues voy a jugar más con Marquinhos Que jugadita De Bradillo Como se va del primero Chicos Del segundo Y Pum La clava Claro Claro Bradillo apareció Tenía que aparecer Chicos Pues ya no vale La mierda La serie A tomar por culo ¿No? Pues Bradillo Tiene que marcar Fijaos en esta jugada Como recupera Mi compañero Que es El dios supremo Y atención Porque Bradillo Se va del primero Si señor La juega Con el jugador Que venía por detrás Y Bradillo Que le clava La estacada A nacional Con este Teotra En definitivo Chicos Bradillo Lo hizo Lo volvió a hacer ¿Vale? Ahí está Como lo celebra Con la afición Venga coño Lanzarme el preservativo Lo que queráis Por favor Que necesito Apoyar esta noche Ahí está Bradillo Como se va Si señor La juega Con su compañero De ahí me desmarco Muy bien Como inicio el desmarque No está bien Fuera de juego Y la definición Es perfecta Le hago la vaselina Y el portero No puede hacer nada Se vence Así que Gran gol de Bradillo Fijaos ahí Como la pido En el momento justo No sé si era fuera de juego No sé si Tenía un pie ahí Dudoso Bueno chicos 0-3 0-3 chicos Ganamos 0-3 a nacional Un rival muy fuerte Y todos felicitan a Bradillo Diciendo Joder Puto amo tío Ahí está Nacional Juegos de nacional Se van un poco tristes La verdad es que Hay que consolarlos Por favor Como podemos consolarlos Bueno 8.5 Vale 8.5 para Bradillo La verdad es que Gran valoración Y bueno pues aquí Tenéis otro partido Este partido Creo que es de la liga brasileña Si no voy a Sí En contra de Atlético Paranaense Joder Siempre me cuesta decir Este nombre tío Atlético Paranaense Paranaense Ah Paranaense Vale Bueno chicos Pues tenemos que ganar Este partido Básicamente porque Tenemos que ganarlos todos Vale O sea Fijaos en este juego Atención eh Ay Dios mío Que se ha desmayado Bradillo Que le has hecho Al pobre chaval Del Paranaense Que le has hecho Por favor Se ha desmayado No tienes que hacer Regates tan espectaculares Por favor Porque si no Luego los jugadores Contra ellos Se desmayan Por favor Que no te da pena Por favor Bradillo No te da pena Dale un beso Ayúdale a levantarle Por favor Es que Bradillo No tiene compasión Por favor No tiene compasión Bradillo A veces hablo con él Y le digo Tranquilo Por favor Tienes una edad Ya vale Tampoco muestras Tanta calidad O sea Tranquilízate Por favor Aquí la tuve Se me fue fuera El tío de calidad Ya no es tan efectivo Chicos A veces si que me sale bien Pero otras veces no Ganamos 0-1 Grandísima victoria Porque eso Nos coloca ahí En la parte de arriba Pero fijaos Que no es suficiente Vale Incluso ganando Hemos bajado El Atlético video Me has superado Pero que dices Pero que me estás contando Chaval No me acordaba De ese otro juego Vale De vídeo Así que Bueno A pesar de ganar Pues estoy bajando posiciones Fuglogic Claro Claro Esto es así El PES es así Chicos Pero bueno Ahí está Bueno Fijaos atención En esta jugada Porque es la leche Vámonos Otro partido de la liga brasileña Y otra vez Que Bradillo lo vuelve a hacer Se queda solo Evita el fuera de juego Experto En romper El fuera de juego En iniciar la carrera Justo En el momento adecuado Fijaos No controlé Pero Pero porque le pegas Bradillo No pegues a la gente Por favor Es que está muy agresivo Es que no juega últimamente Porque ya La vejez se va notando Y las chicas ya no le quieren No le quieren Por favor Vale Me quedaba sin Sin boss Chicos Mira atención Esta bicicleta Madre Lo dejo ahí Hasta luego Y Pero porque no la saca bien O sea No la sacó bien En defensa del gremio Me dio tiempo llegar Y pum Y meterla Fijaos lo que ha pasado aquí Vale Aquí la van a bicicletas Y si Se queda todo loco El jugador del gremio Con las botas del Mercadona Fijaos Es que así no vas a ningún sitio Jugador del gremio Con las botas esas del Mercadona De Hacendado No vas a ningún sitio Y fijaos Que no pudo despejar bien El defensa del gremio Y por eso Yo fui más avispado Llegué Y dije Que no Que no la despejas Pues yo llego Y te meto Bueno ahí está Ahí se lamenta Bradillo Diciendo Ay 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 Que si me llega a salir Eso Madre mía Me quito los pantalones Y es el señor Me poronga A todo el estadio Fijaos lo que ha hecho Madre mía Como se va del jugador del gremio Con un taconazo Y que mala suerte Tío Que mala suerte Porque la verdad Es que me salió una gran jugada Y atención Ahí está Bradillo Mirando al horizonte Diciendo Ay madre mía Quien me quiere Quien me quiere Por favor Que ya La edad Ya no perdona Por favor Necesito una mujer en mi vida Por favor Que no he follado Últimamente lo folló Vale Y necesito una mujer Bradillo en su vida Por favor Es que últimamente La verdad es que Lo dejó con su exnovia Y ya No ha tenido nada más Y está el chaval Que se sube por las paredes Porque necesita descargar ya Tendrás que irte de puta Bradillo Por favor No te queda otra Tío Tendrás que irte de puta Así que yo Te recomiendo que vayas con Josh Y que él conoce Todas las casas de putas De la ciudad De Brasil Vale Aunque él lo haya estado en Brasil Pero se las conoce Él busca por ahí también Mira, mira esta jugada Madre mía A punto estuve de hacer Un golazo de bandera Fijaos El control de Bradillo Mira Buah tío Y luego Así sin dejarla caer Madre mía Llega a entrar eso Ojalá hubiera entrado por la escuadra Porque hubiera sido un golazo tremendo Chicos Que pena que No me haya No haya entrado esa Esa pelota Y fijaos otro ataque Fijaos lo que hizo Bradillo En el centro del campo Madre mía Madre mía Como no me entran Por favor Que vergüenza ajena La IA defensiva Por favor Muchos me diréis Principiante Principiante No Pues no tío Porque yo llegaba Mira Fijaos Como se queda mirando ese loco Loco Y fijaos lo que te pensas Que se tiran en el último momento En el último momento Se tiran para aterrar Pero ya es demasiado tarde Porque fuera del área La clavo Sabes Pero es que no puede ser Fijaos el último minuto Madre mía Madre mía En la Copa Libertadores Perdón En la Copa Sudamericana Vale En el partido de IA 2 a 2 Creo que fue Y casi en el último minuto Conseguimos ganar Pasar la eliminatoria Contra Fluminense Vale Con ese gol Y de extremis De Bradillo Estábamos prácticamente fuera Chicos Menos mal que Bradillo Sacó las castañas del fuego A Ponte Preta Y bueno Fijaos Nueva eliminatoria De En este caso Son las semifinales Ya de la Copa Sudamericana Contra Cerro Porteño En el partido de IA Quedamos 2 a 2 Fijaos esta jugada Si me llega a salir Madre mía Madre mía Si me llega a salir Chicos Y un ataque Si señor Como inicia nuevamente Rompiendo el Fuera de juego Bradillo Y clavándola abajo Duro Imparable Chicos Joder Hostia Bradillo por favor Y eso que no follas Tío anda que si follaras Madre mía Estarías en plena forma En serio Bradillo por favor Y ahí está Cerro Porteño Que bueno Que no quería dar por Perdida al eliminatoria El portero Mi portero se lució ahí Y fijaos en esta jugada Chicos Ahí está Bradillo Vamos a ver que va a hacer Madre mía Se va Se va de dos defensores De Cerro Porteño Y hasta luego Hasta luego Cerro Porteño Os quiero mucho Vale A los aficionados De Cerro Porteño Y a todos los que sigáis A Cerro Porteño Pero bueno Este gol fue insuficiente ¿Por qué? Porque el partido Acabó 2-1 Conseguimos ganar Chicos Y nos clasificamos Para la final Y ahí está Bradillo Lo ha conseguido Lo ha hecho Chicos Deja Ponte Preta En la final De la Copa Sudamericana Y me enfrento A quien? A Juan Aurich Green Yellow Se quedó fuera ¿Qué equipo es ese? No sé cuáles No sé cuáles No sé cuáles